¡Suscríbete al canal! Como ves, también es mi misión Este tío ha aterrorizado a todos los aldeanos, ¿no? Durante mucho tiempo Veo que tiene la espada que refleja los ataques rojos Dice, mi arma son mis puños Dice, ¿quieres un poco de sparring? Para ahí, ¿quién es más fuerte? Tu espada versus mis puños Venga Venga ¿Sepada contra mis puños? Eh, al revés Mi spada contra sus puños Le voy a reventar, ¿no? La cara A ver, crack ¡Hostias! Ah, espérate Eso lo puedo devolver Cariel, eres malísimo, pendejo Espera un momento, espera un momento Que me acaba Me acaba de levantar La típica excusa Ahí va Va, ojalá conservemos esta mecánica, tío Para el resto del juego Luchas bien Gracias Vale Me ha costado un poco, ¿eh? Wow Tienes algunos movimientos impresionantes Tengo que practicar más Va, hasta luego, crack No quería hacerle daño, en verdad, ¿eh? Eh, ¿qué es esto? Ayúdame, rojo Este juego es muy difícil Me han atacado unas ardillas ¿Me puedes ayudar? Vale Esta vez no flaquearé Algo os he dicho, ¿no? Y si le digo que no Estas ardillas no sean por vencidas Me ayudarías otra vez Pero, chico Pero, oye A ver si va cambiando Me dan un logro o algo ¡Eh! Me cago en tus muertos Por favor, vete Pensé que a mí era un logro o algo ¡Ja, ja, ja! ¡Ojo! Dark Knight ¡Qué guapo! You dare enter my domain ¿Te atreves a entrar en mis dominios? Eh... Me han ordenado No dejar pasar ningún alma Por este puente Si quieres entrar Prepárate para Pagar con tu vida ¡Qué guapo! El diseño mole un montón, ¿eh? El caballero negro ¡Que saco una espada! Vale, bien ¡Qué guapo está, eh! ¡Qué guapo el diseño Del caballero negro! ¿Qué ha pasado? Todo rayado El tío tiró el arma, ¿sabes? Me flipa la mecánica de la espada, ¿eh? Está a mitad de vida ya, ¿no? Si golpeas lo rojo Se rompe todo lo de detrás ¡Ups! Reventadico ¡Qué guapo está el caballero negro! Tienes buenos movimientos ¿Qué cojones? Dice El guerrero probó sus habilidades dos veces Su confianza ha incrementado Que es lo que necesitamos, ¿no? El pantano del caos Será un desafío para el guerrero El pantano del caos ¿El pantano del caos? No es un poco cliché, ¿no? ¿Qué es lo siguiente? ¿Las alcantarillas? ¿Antes de la torre? Las tierras del caos La espesura del caos, ¿no? Algo así Me gusta Me gusta la verdad que El tono desenfadado que tiene el juego Me gusta mucho, tío Ojalá estuviese en español Tarde o temprano Lo traducirá alguien, seguro Alguna comunidad de fans Seguro que lo traducen algún día Es un gran juego, ¿eh? Lo merece Dice honestamente Los gráficos en este nivel Son muy feos Se ve inacabado Digo Podría hacerlo mejor Dice Ojo Faronita Pociones de antídoto Dice Armadura de camuflaje Una espada No sé qué Bueno, ¿te quieres callar? Gracias ¡Hostias! Dice Solo si me das todos tus ítems Eh, la armadura es distinta, ¿no? Como de otro tipo de juego Es mi match Hecho de forma Q-Stone, ¿no? Dice Me he dado cuenta De que atacar a otros jugadores Me da más loot Esto rompe unas reglas Hostia, me va a atacar a mí, ¿no? ¿Verdad? Dame todos tus ítems O siente la ira De caos Sexto Seguramente es por haberle ayudado, ¿no? Si no le ayudas No pasa esto Igual, ¿eh? Quizá Quizá si no le ayudas No pasa esto, ¿eh? Lol Mierda Eh... ¿Puede ser más difícil? ¿Los botones rojos pueden ser más difíciles? Me muero, espérate Vamos a doyar para recuperarnos Joder ¿Me está fallando el mando? ¿Me está fallando el mando? Va Que le mato ¿Uno más? No, te vas a quedar en el suelo, cabrón Mis muertos te van a ayudar ahora Este juego es difícil He jugado siendo una buena persona Y he perdido Juego como una mala persona Y pierdo Dice ¿He encontrado el libro de reglas? Sobre el combate pvp Dice Ah, bueno Parece que ya lo habéis resuelto Dice El show debe continuar ¿Cómo se supone que voy a ganar Cuando no paro de perder? Dice Fallar es el progreso ¿Cómo? Fallar es como Bueno El camino que se cimienta Hacia el Hacia el éxito ¿No? Para mí fallar es fallar Igual debería pensar En otra forma de ganar el juego Bien visto Espérate Había un camino hacia abajo ¿Os acordáis? Espérate Había un camino hacia abajo Ah, no Ah, sí Ah, pero igual lleva al mismo sitio Efectivamente Llega al mismo sitio Adiós Badlands ¿No? Dice finalmente A los pies de la torre La tierra del Malvado Del mago malvado ¿Serás capaz de salvar A la aldea De su fatílico destino? Se está volviendo muy excitante Puedes hacerlo Red Dice Si alguien tiene Alguna opción de ganar Eres tú Si derrotas al mago malvado Ganarás el juego ¿Esto es una parte del juego? O sea Esto es secundario Dice Soy un punto de guardado Maldito Hay un 50% de probabilidades De borrar tu Tu archivo de guardado Dice Por suerte para ti Hay muchos slots Your safe Was ¿Cómo? Nada En serio Tu partida se ha guardado Buena suerte La necesitarás Me he volado Me he volado Me he volado Por el momento Me lo he creído Bueno, media hora para arriba ¿Qué? ¿Qué va a pasar este juego? Está muy currado Está muy currado Es evidente que bebe muchísimo De Undertale Muchísimo Ojo El mago malvado Es el mago verde ¿No? Que está relatando el juego Has recorrido un largo camino Guerrero Veo que estás armado Y me gusta No eres el primero que envían Para asesinarme ¿No es cierto? Rastavist Pobrecillo Los aldeanos temen Aquello que no entienden ¿Lo ves? No la escuches, Red Cállate, Rastav No tengo tiempo para esto Y tus héroes No sé qué Tu muerte servirá como ejemplo Para cualquiera Que considere Molestarme ¿No? ¿Musiquita? Guau Es muy feo Ah, mierda No, mierda ¿No? No No Mira ¡Qué bien lo estaba haciendo, tío! ¡Qué bien lo estaba haciendo! Pero se me cansa mucho, tío, la mano, ¿eh? Se me cansa mucho la mano del pad, tío De izquierda a derecha se me cansa un montón Tiene un montón de vida, ¿no? No, no voy a intentar ir a por los de las esquinas Uy, se ha quedado muy poca vida, ¿eh? Soy el único que escucha a Dios ¡Mierda! ¡Muere, cabrón! ¡Qué guapo, eh! Este combate estaba guapísimo ¿Cómo eres tan fuerte? Este combate ha estado guapísimo, ¿eh? Dice, no puedo creer que haya sido derrotado por una muñeca de madera, ¿no? Algún día tendré mi venganza ¡Qué guapo, tío! Gracias por salvarme, Red Ha luchado valientemente Volvemos a la aldea y contemos las buenas noticias Ahora que la misión ha terminado, ¿no? Ha llegado a su final Red y Rasta No sé qué, en la aldea, bla, bla En un precioso atardecer Entonces fueron recibidos como héroes Por derrotar al mago maldito Al mago malvado, perdón Desde Flaga había una tienda de... De dulces, ¿no? De muffins Sig decidió hacer de la torre su casa Donde vio felizmente, ¿no? ¿Y no es Ferachu? Espera ¿No estaba en el juego? Quería hacer roleplay de una de las setas Míralo Logro desbloqueado Quest complete The end ¿Qué pensáis, chicos? Fue una buena sesión, mago verde He jugado mejor, dice Por sus esfuerzos No sé cuál La tierra de Medallion Red Un trozo de la puerta, ¿no? Esta es la tercera Esta es la tercera pieza, ¿no? Toma esto como tributo De esta misión épica Vale, pues tengo todas las piezas ya, ¿no? ¿Eh? ¿Hay un sótano atrás? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? Eso es privado ¿Qué habría ahí? Ah, le he dado el este ¿Qué me ha dado? Un palo Parece que se ha hecho un mal negocio Dice Vale, ¿qué más hay por aquí? ¡Eh! El mago marrón ¿Eh? ¿A este no había que darle algo? Ah, papel de higiénico, es verdad Me va a dar una, una, una Una lámpara de lava me va a dar A este le damos el papel higiénico Me va a dar una lámpara de lava Ah Sí Finalmente Te prometí algo, ¿no? Una lámpara de lava, ¿verdad? ¿O no? Tengo malas noticias Parece que lo he perdido Si me traes baterías Te prometo que ¿Cómo? Me hará algo único y especial Es una super promesa Tráeme baterías Pero, chicos Este me va a engañar, ¿no? Este me va a engañar, seguro ¿Ahí? The door is locked Vale, ¿y yo dónde voy ahora, tío? Vale, vamos a guardar la partida Ay, me he equivocado Pero ya tengo las tres partes de la puerta, ¿no? Ya puedo construir la puerta ¿Dónde es lo de la puerta? Ahí no, ahí no Ahí ya fui Esa está cerrada El bosque Aquí estaban las almas Esta puerta parece rota Ah, vale Toma Lo arreglamos ¿Logra es bloqueado, carpintero? Hola, rojo ¿Seguro que quieres entrar por esta puerta? El camino es largo Y no sé qué es un forgiven ¿Todavía deseas entrar? Sí Así sea ¡Hostias! ¡Qué guapo, ¿no? Está súper guapo el diseño este Tengo cosas que no sé para qué valen, eh Esto no sé para qué vale La volada tampoco El rubí no sé para qué Bueno, alguien en los comentarios del vídeo anterior Me explicó que te pueden dar una esmeralda también, ¿no? Un rubí y una esmeralda Con cosas secundarias Y el palo tampoco sé para qué es Lo que yo estuve viendo a Necro Hace un par de semanas No sé si alguno de vosotros lo vio Pero él se enfrentó a la bruja ¿Sabéis la bruja morada esa que está al lado del cerdo dorado? Él la enfrentó antes No sé cómo ¿Habrá alguna forma de enfrentarla antes cuando te la encuentras en el castillo? Porque yo la hablé varias veces y no me... Hay algo brillando allí No me he dado opción a pelear con ella Y Necro así luchó con ella ¿Sabéis si se puede pelear con la bruja antes? Anda, mira, arrastra ¿Qué pasa, amigo? Ojalá un botón para correr, tío En lugar de hacer double tap, ¿sabes? ¡Ey, Red! Y bluff Vamos, que ya es de noche, ¿no? Siéntate y relájate Todavía tienes un largo camino por delante Quería contarte algo, ¿no, Red? Este camino solo te llevará a más tormento Has venido tan lejos Me temo que eso solo te dé más preguntas que respuestas Siento que algo horrible te ocurrirá a continuación O si continúas, ¿no? Mucho se ha dicho Buenas noches El sonido del que el pitar del fuego, tío ¡Ey, Red! Tengo una confesión que hacerte Tengo que confesar Es un poco embarazoso No recuerdo por qué estamos aquí ¿Qué intentamos conseguir? No entiendo No entiendo qué estamos haciendo Siento que todo el mundo está hablando O no sé qué No hay indicaciones claras Sobre qué está ocurriendo, ¿no? Si crees que de verdad deberíamos continuar Yo confío en ti Solo espero que sepas lo que estás haciendo Solo quería decir que confío en ti Buenas noches Bueno, nuestra misión era recuperar nuestro brazo, ¿no? Del cerdo dorado ¿Esto es el final? No creo, ¿no? El camino está despejado Buena suerte ¿Esto es el final? No creo, ¿no? Logro desbloqueado A long road ¿Y puedo volver atrás? Sí Me da toque no estar en el centro, centro del camino ¿Sabes? Más o menos Suficiente, colega No te creo Me encanta este tío Intenté detenerte mucho antes Pero me ignoraste Pero ahora Pondré un pie ¿Cómo? Y te diré Vuelve atrás Aléjate Vuelve atrás Y aléjate ¿No? No quiero hacerte daño Resistir Ya veo Así que es Así será, ¿no? Preparate por una pelea ¿Cómo? Venga, tío Si no vuelves atrás Me veré forzado a No sé qué Venga, vale Estoy hablando en serio Hasta luego, crack Hostias De acuerdo Tú te lo buscaste, ¿no? Podría ser esto, pero Voy a descargar toda mi furia en ti Como... ¿Cómo? Como el trueno De un millón de relámpagos ¿No? De mil relámpagos De miles de relámpagos Yo qué sé ¿Qué estoy haciendo? Si el ser dorado lo pide Por favor Dile que luche valientemente No te haré perder más tiempo Me da penilla, ¿eh? El caballero este Este es mi retiro, ¿no? Me cabe bien Me cabe muy bien Te ponían la música De pelea y todo, ¿no? Para baitearte Oh, ¿la rana del principio? El primer boss ¿Os acordáis? ¿La rana? Ah, no, es un coche A long road, ¿eh? A long, long road Un coche roto ¿Hay algunas baterías? Al lado, no sé qué ¿Quieres cogerlas? No ¿Logras bloqueado? You monster ¿Ahora puedo volver atrás Y darle las baterías? Me da mucha pereza Volver atrás, tío Me da mucha pereza Volver atrás, lo siento Si tengo opción De volver atrás De alguna forma A través de una puerta O algo Vale Pero no voy a volver atrás Ahora Qué guapo Eh, pone Ugu, ¿no? En la entrada ¿Quieres abrir la puerta? ¿Ahora qué? ¿Qué? ¿Qué? Dice, has caminado mucho Bueno, mucha distancia, ¿no? Dice ¿No muchos visitantes vienen a estos lugares? ¿Qué? ¿Qué? Vale Mucha suerte con lo que sea que estés haciendo Lo dejamos por aquí, ¿vale? Episodio cortito Lo siento, episodio corto Pero, claro, este juego, tío Cuando avanzas de un punto a otro No sabes cuándo vas a poder guardar Así que vamos a dejarlo aquí, no sé siquiera si esto es el final Yo lo dudo que sea el final, ¿eh? Igual es un poquito más largo, no lo sé, me gustaría poder volver Y darle las baterías al Al megáfono, ¿eh? Al mago, ¿cómo era? Al mago marrón, ¿era? Pero bueno, no me están dejando Así que nada, espero que si os haya gustado el episodio Decidme qué puedo hacer a continuación o qué me he dejado No spoiler, sino si me he dejado algo Puedo volver atrás, me gustaría saberlo, ¿vale? Nos vemos, chao